Bueno, ese aplauso, a ver. Aguante, guayte, que mi gente no cambie, yo te cuento lo quiero. Aguante, guayte, que se cede en la calle y que pinte la fiesta. Aguante, guayte, y que deje una creya. Bájeme, cotulio. Aguante, guayte, porque el paso del tiempo quiso siempre olvidarte, pero ahora no, ahora no, está andando ahora, así que fuerte el aplauso. Aguante.